Johan Fajardo intentaba con desespero tomar algunos tragos de agua para seguir viviendo. Era un niño de 12 años pero con sólo 11 kilos de peso. El hambre que sufría consumió su cuerpo hasta los huesos y terminó arrebatándole la vida. Johan falleció anoche por desnutrición severa. Tenía 15 días en la emergencia de este hospital en la ciudad de Guanare, en el centro occidente del país. Fue la tercera muerte por hambre allí registrada en una semana. Niño prácticamente en el hueso, sin nada de músculo, con problemas ya en el funcionamiento hepático. Johan era parte de una familia en pobreza extrema. Es el segundo miembro que muere por desnutrición. Dos de sus hermanos también están en riesgo de morir por hambre, uno de ellos ya hospitalizado. Su hijo menor que también sufre de desnutrición severa tuvo un colapso y comenzó a convulsionar. El drama de Johan es el mismo que viven miles de niños amenazados por la falta de alimentos. La organización católica Cáritas estima que 300 mil infantes están en riesgo de morir. El 70% con algún tipo de desnutrición y el 8% en condición severa. Son niños, son futuros y por lo tanto para nosotros uno se convierte en muy importante. Son números de los que no quiero oír hablar el gobierno, una realidad que niega reiteradamente. Mucho menos va a permitir que esta derecha quiera imponer una supuesta ayuda humanitaria cuando nuestro pueblo está siendo atendido por Nicolás Maduro. Una rotunda negativa que condenará a muchos más a seguir pasando hambre. En este comedor social en Caracas, varios de sus niños toman la única comida que tendrán en el día. Sus familias no tienen cómo alimentarlos. Esta iniciativa privada es una ayuda casi vital para estos niños, pero es apenas una gota de agua en el desierto. El problema del hambre abruma y desborda y está impactando la vida de millones de personas en este país. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis, Tieta, Univisión.